Lucha Bros Mexiquín Cero Miedo Meters in the ring Lucha Bros Mexiquín Cero Miedo Meters in the ring Lucha Bros Mexiquín Cero Miedo Meters in the ring Estamos vivos de previa Para Bellavista Para Corrientes Para todos lados salimos Tenemos que dar un saludito a la gente de San Roca A la gente de tu comparsa Les cuento un poquito tu canal ¡Vendeme tu comparsa! ¿Puedo decir un saludo? Sí, pues vos hablás de quien quieras Un saludo para Bellavista, Corrientes Y para mi comparsa Que es la del cuero ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuántos años en la comparsa? Seis, sabría triste ¿Mucho tiempo? ¿Cómo les fue la primera noche? Muy bien ¿En qué puesto está la comparsa en la estructura? ¿Vos son solista, coronera, grupo? Genial, genial, genial ¿Qué tema tiene la comparsa este año? No importa, no tenemos A tu comparsa, a tu familia, a quien quiera ¡Vendeme tu comparsa! A mi familia, a la comparsa Mañana que mañana se pide la última noche La última noche Ah, mañana es la noche de primación Bueno, te vamos a estar filmando la pista Vamos a estar compartiendo tu video de movida guaguistense Así que van a estar viendo en YouTube ¿Son de Sapucai? Nosotros somos de todas las comparsas Somos de movida Afinamos a todas las comparsas Sapucai también Sapucai es hermosa Es la mejor comparsa de ahí Están enojando ahí Pero bueno Andamos con todas las comparsas Así que venimos a afirmar su carnaval Venimos a afirmar su comparsa esta noche Así que esperemos que le vaya muy bien Y vamos a firmar la pista Después entran a YouTube a buscar Atención a la batería Vamos chicos Nos preparamos ¡Atención a la batería! ¡Atención a la batería! ¡Atención a la batería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!